Muy buenos días, saludos al taller de hamacas, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller es un gusto y es un placer que estén acompañándome nuevamente el día de hoy el día de hoy vamos a ver un tejido diferente me gustaría mostrárselo, si te puedo acercar para que vean vamos a ver el tejido de gusanos, ahí está el gusanito dibujado ahí se dibuja este tejido también se hace con la técnica de arroz, por eso lo hicimos inmediatamente de la peineta en arroz continuando con eso, vamos a hacer el de gusanos entonces les voy a mostrar cómo se hace, es algo muy sencillo, pero si se fijan es muy muy bonito entonces vamos a lo que sigue para hacer el tejido de gusanos, te decía, se utiliza la técnica de arroz, por lo tanto tengo mi aguja naranja y mi aguja morada, también tengo mi guía naranja y mi guía morada se hace este, es como una especie de peineta o de petatillo si el otro es peineta en arroz, esta sería petatillo en arroz porque lo que vamos a hacer es que vamos a tejer dos vueltas de arroz, es decir, una vuelta normal de guía y aguja morada y luego una vuelta normal de guía y aguja naranja y el segundo paso es hacer para que haga curva hay que hacerlo invertido, se vuelve a repetir lo mismo volvemos a tejer una vuelta con guía morada y una vuelta con aguja morada y otra vuelta de naranja, aguja y guía naranja igual invertidas dos normales, dos invertidas le hago así porque caminamos hacia atrás son dos normales, una naranja y una morada y todo está al regreso dos invertidas, una morada y una naranja normal, como tejerías arroz solo que cada dos vueltas vas cambiando de dirección para verlo, para que no quede nada más que te lo conté, te lo voy a realizar la última vuelta que tenemos es el tejido de naranja entonces aquí corresponde el morado como las últimas dos vueltas que tenemos si tú te fijas, si te acercas son normales ahí se ve el arroz porque son vueltas normales entonces esta vuelta de naranja que vamos a hacer toca que sea invertida entonces vamos a hacer una vuelta invertida la explicación ya está, solamente es ahora sí que a modo demostrativo hacemos una vuelta invertida y ahí inmediatamente se empieza a ver ya la curva ahí está y se empieza a curvear viene acá y sigue aquí se empieza a curvear de acuerdo vamos a terminar la vuelta para que veas como queda entonces ahí tenemos la primera vuelta la estamos terminando y ahí se puede ver como se sigue cruzando ahí está la vuelta que hicimos estas eran las dos vueltas que estaban y aquí está la vuelta que estamos haciendo que estamos terminando entonces aquí lo que corresponde es como te digo hacer otra vuelta invertida ¿sí? y posteriormente hacer dos vueltas de regreso bien vamos a hacer la vuelta naranja para que la puedas ver entonces para hacer la siguiente vuelta invertida lo que vamos a hacer es que vamos a dejar nuestra aguja morada ya dejamos nuestra guía morada este morada y vamos a empezar a dejar con nuestra guía naranja y nuestra aguja naranja como te digo son vueltas normales esta no lleva este ese tejido no tiene otras complicaciones vamos a empezar una vuelta invertida recuerda que empezamos con vueltas invertidas porque ya teníamos las normales pero este no quiere decir que se empiece con invertidas lleva vueltas invertidas y vueltas normales ¿sí? y así la empezamos es todo mira solamente estamos aquí tejiendo la vuelta invertida naranja y cuando ya hayamos terminado la vuelta te voy a mostrar así como para que quede pasito a pasito ¿no? una vuelta morada una vuelta naranja una vuelta morada una vuelta naranja ¿ok? bien regresamos cuando ya tengamos terminada esta vuelta en color en color naranja ahí estamos terminando ¿sí? la vuelta naranja entonces hasta este punto llevamos una vuelta morada y una vuelta naranja ambas invertidas ¿sí? y aquí lo que corresponde es que vamos a dejar nuestra aguja naranja que ya se me cayó pero bueno ahí lo vamos a dejar ¿sí? y mira te sigue formando el gusanito venzamos hasta aquí vamos para acá y ahora vamos a hacer la otra curva haciendo dos vueltas dos vueltas normales porque ya hicimos las invertidas bien ahora lo que toca es tejer una vuelta normal con morado porque ya tejimos naranja ahora sigue morado entonces ahí empezamos nuestra vuelta de morado ¿sí? normal ya tejimos las invertidas ahora toca normal tres guías ¿se acuerdan? ese tejido sencillo ¿sí? y bueno es solamente el ejemplo vamos a regresar cuando ya tengamos esta vuelta tejida bien y aquí estamos finalizando ya la vuelta de morado como te había dicho ¿sí? y simplemente nos vamos a continuar con el naranja dejamos nuestra aguja y empezamos nuestra vuelta de color naranja hay que tener mucho cuidado con las guías para acomodarlas de no irlas enredando porque acuérdense que estamos tejiendo arroz al final de cuentas y el batallar del arroz simplemente son las guías aunque ya tengas experiencia de todas formas si te descuidas agarras la guía y la tejes junto con la otra o se te enredan y así entonces para que no tengamos ese problema pues nada más hay que ir cuidando al momento de hacer las vueltas entonces ahí ya tenemos acomodada nuestra vuelta y simplemente vuelta normal vuelta normal de naranja decimos morado ahora toca naranja vamos a dejarlo ahí y vamos a regresar cuando ya tengamos nuestra vuelta de naranja terminada y ya para finalizar el video estamos finalizando ya el tejido y le hicimos las cuatro vueltas dos invertidas los normales dos normales y dos invertidas como como prefieras si y mira ese es el resultado ese es el tejido de gusanos ahí se ven los gusanitos aquí abajo es como un caminito de un gusanito no es muy bonito y este y aparte mira que colorido se ve bien pues es todo en este video espero que te haya gustado sobre todo espero que te sea de gran utilidad y nos estamos viendo en un siguiente video chau